Quiero saber si reconocen esta voz, a ver, a ver si la reconocen, por favor pongamos play, a ver Voz y rostro Claro que sí, acertaste seguramente si pensaste o te dijiste a sí misma, a sí mismo, ella es Whitney Houston Exactamente Dueña de una voz, una forma de interpretar increíble Y a ver este otro video, por allí también la reconocés, por allí también la viste en algún lugar No es Playbo aquí, dale, es como que esté sentada y está en el lugar Gracias Y obviamente que la queríamos tener, porque la conocimos, porque se hizo viral, porque es Mendocina Y porque detrás de esta música y de esta voz hay una historia de vida Y queremos irnos a ella, está Facu Mechabota, ya en el móvil, ahí la veías, a libertad Facu, adelante, buen día Chicos, buen día, no era Whitney Houston como ustedes decían A ver, la canción sí, sí lo era, pero es ella, mirá, quiero presentarla a libertad Estamos en Garibaldi y peatonal, porque hace unos días sí se hizo viral este video, esta canción, esta voz Y es de acá de la provincia, y estamos con ella, estamos con libertad Bueno, libertad, primero que nada, buenos días Estás emocionada por escucharte Estoy emocionada, porque hola, hola Coco, hola Facu, Maco, Maco Hola, hola Sí, estoy nerviosa, discúlpame La verdad que me hicieron emocionar mucho Porque he pasado muchas cosas Y... Gracias Es un honor para mí poder Estar acá y que ustedes me puedan Escuchar Es increíble tu parecido vocal, tu forma de interpretar la cadencia y la melodía de tu voz con la de Whitney Houston Es increíble, ¿eh? Sí Sí, eso me dijeron muchas veces Es una cantante que a mí la recuerdo con mucho cariño Porque yo la escuchaba cuando era chiquita Entonces siempre me ponía con un palito o algo y empezaba a cantar canciones de ella O sea, como también de Celine Dion, María Carey, no es la única cantante que interpreto Que interpreto las canciones que ellas cantaban Sino que, bueno, eso Libertad, pero... Canto canciones de un hijito porque me gusta también Sí, pero ¿por qué te emocionás tanto, Libertad? ¿Por qué te emocionás? Porque fue duro Es duro Es duro lo que se vive en la calle Es duro ver la ignorancia De las personas Y cuando veo ese video me estremece a mí Porque no era lo que yo quería mostrarles Yo quería mostrarles otro tipo de escenario De mi Mendoza, de mi país Y sin embargo esto es lo que está pasando hoy Y nos está pasando a muchas personas Más estoy yo y los que están más abajo que yo Y es muy duro Es muy duro Es muy duro ver pasar a la gente de largo Y vos decís ¿Por qué no te parás un momento y escuchás a los pájaros? A la vida Que te dice algo Que te quiere mostrar algo Porque yo creo que vemos tanta muerte dando vueltas Que lo único que vemos es que está abasallando con todo Está arrasando con todo Y a la vida, ¿dónde la dejamos? Libertad ¿Cómo empieza tu historia cantando con la música? Este amor por la música cantando, como decís vos También desde las calles, dando tu arte ¿Cómo empieza esa historia? ¿Desde dónde? Empieza desde muy chica Y después acá en Mendoza Pude cantar en varios lugares Primero me contrató una banda Y después pudimos hacer por un año y medio Más o menos poder cantar canciones Las que ustedes más o menos conocen Y después canté como solista Estuve en los bares, en los restaurantes En todas esas cosas Pero ahí el sueldo Que me daba No me alcanzaba para alquilar un lugar O para vivir en algún lugar Entonces sí o sí tuve que abandonar también eso Hasta que fue todo un peso demasiado grande Que no pude soportar Que me fui con mi esposo a vivir en el medio del monte Durante cinco años Así te lo digo ¿Y tenés un vene? Me fui a Córdoba Después volvimos Y bueno Después nos fuimos de viaje a Ecuador Con el auto y mi familia completa Y cantamos todo el viaje Nos volvimos de allá Con ese aparatito que ustedes vieron Y eso dije Bueno, a ver Voy a probar acá Voy a hacer lo que hacíamos en el viaje Voy a ver si lo puedo hacer acá en Mendoza Cuando llegamos lo empecé a hacer Y bueno Es lo que vieron Es lo que sucede Libertad Sentís que No puedo poner más Sentís que hay poca empatía Recién decías como que Te choca, te duele Como que la gente pasa y no te ve ¿No? Y sentís eso un poco Porque esto de que en la calle es muy dura Y decís Sí, acá estoy cantando O sea, hola Como que sentís que Dentro de todo lo malo que estamos viviendo Nos falta todavía Realmente llegar a lo que le pasa al otro Sí Muchísimo Es algo Algo triste Para mí Esto Que está sucediendo Porque Yo Hay cosas que tampoco puedo solucionar Porque no tengo yo las herramientas Para hacerlas Y lo único que te puedo decir Es que yo sé que ahora El que me quiera ayudar Como he visto en las redes sociales Que me decían que me querían ayudar Y todo La única forma que me pueden ayudar Es viendo al otro Y el que está al lado En este momento El que más necesita Ustedes van a ver En cualquier lugar Va a haber alguien Que sí o sí necesita ayuda Que ahí Vayan a ellos Y ahí me van a estar ayudando a mí Y por ahí así Empecemos a cambiar esto Que necesitamos cambiarlo urgente Porque Cada día parece que nos morimos más Así Entonces necesitamos ser felices De alguna manera Después Encende las cosas Si pueden Si hay cosas que ustedes No las usan Delen al otro Que capaz que sí Lo van a necesitar Y así vamos a poder empezar A cambiar Aunque sea de a poquito Las cosas Sin dudas ¿Tenés un hijo? Esa es la idea Maja Te entiendo perfectamente Tengo dos ¿Dos hijos? Tengo Contanos a ver Tengo a mi hija Tengo a mi hija Tengo a mi hijo Que a veces Cuando quieren y pueden Me acompañan Porque ellos Viste También tienen sus cosas Este No vengo todos los días Como dijeron No soy de Guaymallén Este Vivo en Las Heras Pero bueno Por eso te digo Hay cosas que no saben todavía Claro Y Porque la gente Te catalogó Como la cantante De Guaymallén Yo ese día Fue la única vez que fui Ah mirá vos Como le dije a Facundo recién Sí Le dije a Facundo recién Yo había hecho un mini Una mini gira Digamos Porque los lugares A veces están ocupados Entonces A veces no puedo cantar acá En la peatonal Tengo que cantar en otro lugar A donde haya un espacio Claro Entonces ese espacio No lo pude encontrar acá Ese mismo día Y yo realmente Sí necesitaba Estaba muy mal Así que dije Bueno Me queda el micro más cerca ¿Cuál es? Que va Guaymallén Bueno vamos a Guaymallén Y me fui Y me senté ahí Apenas llegué Y sí Cuando vos realmente Necesitas mucho Es cuando más sentís el dolor Cuando ves que la gente pasa Y te ignora Libertad ¿Por qué no podés? A ver Quiero entender algo Recién Decime Ah ok Era ¿Por qué? Digamos Tenés que buscar tu lugar Porque hay otros colegas Porque hay que pedir permiso ¿Cómo se maneja el tema De poder pararte en la calle Y decir Bueno yo quiero Ahora canto Y me pongo acá ¿Cómo es el tema? Bueno mira Majo Acá en este lugar Yo tengo prohibido cantar Acá no me permiten cantar Me permiten cantar Donde está En España Para aquel lado Donde queda La bolsa de comercio Ahí me dejan cantar Acá no puedo yo cantar Porque no tengo el permiso Y aparte Este Está ocupado El horario Y eso Yo me manejo con libertad ¿Viste? No quiero que me den horario Ni lugar Ni nada ¿Hay algún lugar? Algún recorrido Yo me Como yo Claro ¿Entendés? ¿Cómo te llamas vos? Yo me pongo donde encuentre un lugar ¿Viste? Libertad Claro Entonces Hola Coco Te hago una consulta ¿Cómo va? Ante esta pasión Esta garra Que le pones a la vida Y tanto amor Por la música Y la canción ¿Se te ha ocurrido Participar de algún certamen Tratar de llegar A alguno de estos certamenes De pronto Prontito empieza La voz En Argentina ¿Te ha pasado eso De que te den ganas De participar de esos certamenes? La verdad que no sé He participado En otros certamenes Cuando no estaba la voz Y ya como que vas Cuando pasan estas cosas Como que vas perdiendo Un poco la fe también ¿Viste? No tenía ganas De verdad Era eso más que nada Porque Entrás en otro cuadro De que vos necesitás Que vos necesitás más Otras cosas Que estar prestandole atención A otros tipos de cosas Que yo ya tengo 45 años No 30 como decían Gracias por ese alabo Pero no Tengo 45 años Y es como que no Y es como que ya estoy Y es como que ya estoy Un poco cansada ¿Viste? No estoy pensando En grabar un disco Ni nada de eso El que me invita De corazón Y por amor a la música Al arte A la vida Y a todo eso Yo voy No tengo problema ¿Entendés? Pero de ahí a concursar O competir con otro No me gusta A mí no me gusta No me gusta ponerme En esa altura De que tengo que competir Con vos No, no me gusta eso Bueno Cree en vos ¿Verdad? Cree en vos Que tenés una voz maravillosa No, si creo en mí No, ya lo sé Ya lo sé Pero bueno A seguir creciendo Y la verdad Que estoy muy feliz De lo que también Está pasando ahora Y bueno Si quedamos en el cajón Del olvido Porque a veces puede pasar Que mañana ya nos olvidemos De todo Le digo a la gente Que viva Que cuando esté un pajarito Cantando Que vean que está la vida Ahí Y que realmente Algo les está queriendo decir Que paren un poco Con todas las cosas Que están haciendo Y presten en la atención Al amor Y a la vida Que algo siempre tienen Para decir Nos, ¿no? Sí Y bueno, nada Que me ayuden Al que está Ahí más cerca Digamos No necesito venir A buscarme a mí Para darme una ayuda Está claro el mensaje Quedó clarísimo Te podemos pedir No sé Acapella algo Para cerrar Te queremos escuchar No sé Viste que hay al cantante Que dice una historia De la mañana No Pero yo espero que Yo espero que nos hagas Algo de cierre Libertad Puede ser Puede ser Yo les propongo Les propongo eso mismo A ver Que cierre Con esto Que es más que un trabajo Si no imagino Una pasión para vos Te propongo Que cerremos el móvil Despidiendo a los chicos Con vos Dándonos una pequeña Demostración De lo que vimos En el video Y permitiéndole Al mendocino Escuchar eso Que muchas veces A veces deja de lado Te propongo Lo que vos quieras cantar Lo que vos tenés Bueno, mira El tema del guardaespaldas Es como que ya Ya lo conocen todos Pero voy a interpretar Otra canción Que también es De Wendy Houston Que no sé Si se van a acordar O alguien lo conoce Pero si no lo conoce Bueno, lo voy a interpretar ahora Did we almost have a doll Este Que es de De un compositor Que se llama Mike Máser creo Si no me equivoco Y bueno Acá va Me voy a sacar Mientras se saca el barbijo Y se acomoda Chicos Bueno, nada Nos despedimos Desde Garibaldi Peatonal Con Libertad Que nos va A dar una pequeña Demostración De lo que Se ha hecho tan viral Estos últimos días Que es su voz Gracias Para todos Did we almost have it all Did we almost have it all The night and hell Are still in the morning You know you never Loved my way Again Did we almost have it all Genial Sua lucha Impresionante Gracias Libertad Gracias Facu Gracias Que bonito Hasta luego Fuimos Como bien me decía acá Laura Desde la producción Fuimos A por una cantante Y nos encontramos Personas que inspiran además Un mensaje que nos ha llegado A Calarondo Personas que inspiran Ojalá no cierre nunca la boca Y siga cantando tan bonito Con tanta libertad Como ella dijo Te la vas a encontrar En las calles de Mendoza Detenete un rato Y colaborate Gracias